Un saludo, buenas noches. El transporte público va a ser más barato. Los precios de los abonos y tarjetas mensuales de los autobuses municipales se va a reducir un 50% en próximos días. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Almería, que explica que se acoge al decreto del Gobierno Central para abaratar el servicio del transporte público. De esta manera, un 30% lo bonifica el Ejecutivo Central, como venía ocurriendo desde septiembre de 2022. El 20% restante lo paga el consistor almeriense. De esta manera, el bonobús ordinario de 10 viajes pasaría de costar 7,4 euros a un precio de 3,70 euros, mientras que la tarjeta mensual de uso libre rebaja su precio de los 32,55 a los 16,30 euros. El Ayuntamiento quiere seguir fomentando el uso del transporte urbano y la movilidad sostenible, acogiéndose a esta nueva convocatoria de un 30% de descuento en los precios del transporte y sumando un 20% más. Por total, tanto para los almerienses será un 50% de descuento en los abonos y en la tarjeta que usan para el transporte urbano en Almería, que supondrá aproximadamente 300.000 euros de gasto para el Ayuntamiento, pero que merece la pena, ya que sabemos que los almerienses se mueven por Almería mucho en transporte urbano y van a notar ese cambio más barato, un 50%, cada vez que tengan que coger los autobuses de un sitio a otro de nuestro municipio. Y vamos con la buena noticia del día. El agua vuelve a las salinas de Cabo de Gata. Tras seis meses de desecación, las obras del canal de entrada al humedal empiezan a dar sus frutos. La obstrucción del canal de entrada ha impedido desde el principio del verano que las salinas siguieran nutriéndose de agua del mar. La unión salinera comenzaba en el mes de agosto las obras de desatasco de esta galería de 1.200 metros que conecta el humedal con el mar. Los trabajos aún no han terminado, pero ya permiten que el agua fluya a su interior. Esperemos que en próximos meses las salinas recuperen todo su esplendor y sus flamencos rosas vuelvan. Este es el canal de entrada de agua de mar que da acceso a las salinas de Cabo de Gata. Se espera que en unas semanas vuelva a adquirir su nivel óptimo para llegar a regenerarse. Es una buena noticia para este parque natural y sobre todo para las aves migratorias que tienen aquí un punto obligatorio para reproducirse y alimentarse. Los abonos de autobús municipal y tarjetas mensuales tendrán en breve una rebaja del 50%. De esta manera el bonobús ordinario va a pasar de costar 7,4 euros a 3,70. El Ayuntamiento de Almería va a reducir un 50% el precio de los abonos y tarjetas mensuales de transporte del servicio municipal que presta actualmente en la capital alza surbus, al menos hasta el final del primer semestre de este año 2023. Una medida en la que el Gobierno Central bonifica el 30% y el consistor almeriense el 20% restante. El Ayuntamiento quiere seguir fomentando el uso del transporte urbano y la movilidad sostenible acogiéndose a esta nueva convocatoria de un 30% de descuento en los precios del transporte y sumando un 20% más. Por total tanto para los almerienses será un 50% de descuento en los abonos y en la tarjeta que usan para el transporte urbano en Almería que supondrá aproximadamente 300.000 euros de gasto para el Ayuntamiento pero que merece la pena ya que sabemos que los almerienses se mueven por Almería mucho en transporte urbano y van a notar ese cambio más barato un 50% cada vez que tengan que coger los autobuses de un sitio a otro de nuestro municipio. Recuerden que desde septiembre de 2022 se aplicaba un descuento del 30% al acogerse el Ayuntamiento almeriense al decreto anticrisis del Gobierno. En próximos días la rebaja será del 50%. De esta manera, para que se hagan una idea, el bonobús ordinario de 10 viajes pasaría de tener un coste de 7,4 euros a un precio de 3,70, mientras que la tarjeta mensual de uso libre rebaja su precio de los 32,55 a los 16,30. Mañana martes el Ayuntamiento de Almería, a través de la Gerencia de Urbanismo, va a llevar a cabo el sorteo público para la concesión de las ayudas a la rehabilitación de viviendas correspondiente a la convocatoria de 2021. Como establecen las bases de esta convocatoria, el procedimiento del sorteo se hace necesario para el reparto de estas ayudas entre los concurrentes admitidos, siendo superior el importe total de las actuaciones subvencionables, más de 2 millones, al crédito dispuesto en esta convocatoria, 800.000 euros. El sorteo por medios telemáticos se va a realizar a partir de las 9 de la mañana en las dependencias de urbanismo. Al programa de rehabilitación privada se presentaron un total de 120 solicitudes, de ellas 64 cumplen con los requisitos exigidos. Sí, es un sorteo muy esperado porque ya llevamos varios meses tabulando todas las solicitudes, al final son 64 las que finalmente han sido admitidas y, bueno, pues una concurrencia muy alta para distribuir los 800.000 euros que se dan en subvenciones. Porque tenemos muchas más solicitudes que dinero destinado para ese fin. Las solicitudes se iban por encima de los 2 millones y, bueno, nuestra limitación está en los 800.000 euros. Pero, bueno, habrá otras nuevas convocatorias y los que no resulten ahora agraciados pues tendrán otra oportunidad con las siguientes convocatorias. El Ayuntamiento de Almería impulsa una plataforma de Big Data que va a influir en la toma de decisiones y planificación de la gestión municipal. La Junta de Gobierno Local adjudica a Vodafone España los servicios de implantación de esta plataforma de visualización de datos generados a partir del uso de dispositivos móviles. Sí, es un contrato muy novedoso con el que el Ayuntamiento de Almería quiere conocer esa costumbre hábito de los almerienses y también de los que nos visitan para establecer estrategia y planificación de futuro. Es importante que podamos tener ese feedback y poder mejorar siempre y planificar de cara como dice al futuro. El viento no impide que los almerienses compartan su devoción con la Virgen del Mar en la Romería de Torre García, aunque adelanta su regreso al santuario. La alcaldesa María del Mar Vázquez destacó el ambiente de alegría, respeto y convivencia en la tradicional romería que este año celebra el 520 aniversario del hallazgo de la Virgen del Mar en la playa. La devoción de los almerienses a su patrona, la Virgen del Mar, está en el día a día de la ciudad, pero hay dos momentos álgidos donde se produce una explosión de felicidad. El día de la Virgen del Mar, el sábado antes del último domingo de agosto, en plena feria de Almería, y en el segundo domingo de enero, con la romería de Torre García, donde se celebra la aparición de la imagen de la Virgen del Mar en la playa. La remoza de ermita ha vuelto a reunir con normalidad a los fieles, una vez pasada la pandemia, en un programa religioso festivo organizado por la hermandad de la Virgen del Mar, en colaboración con el Ayuntamiento de Almería, para conmemorar el 520 aniversario de su llegada al litoral capitalino. Un año más los almerienses se acercan a esta maravillosa playa de Torre García, donde está la ermita, para este año celebrar el 520 aniversario de la aparición de la imagen en esta playa, donde se erigió la ermita. Así que queremos dar las gracias a todos los almerienses que se han acercado a disfrutar de este día, y a todas aquellas personas que hacen posible que hoy sea una romería segura, como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Seprona, Protección Civil, y todas las hermandades y la agrupación que hoy van a hacer que este día sea un día de júbilo para todos los almerienses y los visitantes. Desde primera hora de la mañana, y en especial tras la misa de romeros celebrada en el santuario de nuestra patrona, la Virgen del Mar, las inmediaciones de la ermita han congregado a todos sus devotos, que han respondido a la llamada de la primera romería del año. La imagen de la Virgen del Mar ha llegado a la playa de Torre García, al son de la música de la banda municipal y el baile de la agrupación folclórica Alcazaba. Y sobre las 12 y media de la mañana se celebró la solemne Eucharistía en la ermita, presidida por el obispo de Almería, monseñor Antonio Gómez Cantero. Sí, estábamos deseando ya poder venir después de la pandemia y se nota en la gente, la gente que había el año pasado era un tercio de lo que hay ahora o menos. Celebramos los 520 aniversario de la aparición de la Virgen flotando, la talla en las aguas de aquí de Torre García. El fuerte viento no ha impedido la celebración de una jornada de alegría cargada de emociones y amor por la patrona de la ciudad, aunque sí ha acondicionado su celebración y el regreso de la Virgen, que a las 4 de la tarde ya estaba en la plaza de San Sebastián, sin haber podido realizar las habituales paradas en las iglesias del recorrido. El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta Andalucía, el almeriense Ramón Fernández Pacheco, no faltó a la cita. Para mí es un placer poder representar al Gobierno de Andalucía en la romería de nuestra ciudad, la primera romería que se celebra en toda España, está en honor de nuestra patrona, de la Virgen del Mar y, como ha dicho la alcaldesa de Almería, un día primero para disfrutar, para estar con todos nuestros vecinos de la ciudad y, en segundo lugar, para agradecer a todas las personas que lo hacen posible, voluntarios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, personal del Ayuntamiento y yo, en particular, agradecer también a los agentes de Medio Ambiente que están hoy aquí desplegados, también al personal del Infoca. Creo que la colaboración entre Administraciones siempre es la mejor fórmula de alcanzar el éxito y, gracias al trabajo de todo ello, ya hay miles de almerienses disfrutando de un día maravilloso. La ermita lució en todo su esplendor tras los arreglos efectuados desde el área de servicios municipales del Ayuntamiento de Almería, tanto en albañilería como en pintura, en lo que es una apuesta a punto de cara a la celebración de esta festividad. Como decíamos, la patrona de Almería, la Virgen del Mar, debido al fuerte viento reinante durante toda la jornada, a las 4 de la tarde ya estaba en la Plaza de San Sebastián, sin haber podido realizar las habituales paradas en las iglesias del recorriendo, tan solo en las del centro, para ser procesionada a hombros posteriormente por Puerta de Purchena, que haya las tiendas, Parada de la Iglesia de Santiago, Plaza Flores, Plácido, Langle, Plaza San Pedro, Parada de la Iglesia, Siloy, Real Gravina, hasta su santuario en la Plaza Virgen del Mar. Las salinas de Cabo de Gata vuelven a tener agua. Tras muchos meses sin entrada de agua del mar, los trabajos de Unión Salinera han dado sus frutos. Nuestras cámaras han grabado hoy mismo cómo empiezan a recuperarse. Este es el canal de entrada de agua de mar que da acceso a las salinas de Cabo de Gata. Se espera que en unas semanas vuelva a adquirir su nivel óptimo para llegar a regenerarse. Es una buena noticia para este parque natural y sobre todo para las aves migratorias que tienen aquí un punto obligatorio para reproducirse y alimentarse. La obstrucción del canal de entrada ha impedido desde principios del verano que las salinas siguieran nutriéndose de agua de mar. La Unión Salinera comenzó el 1 de agosto las obras de desatasco de la galería de 1.200 metros que conecta el humedal con el mar. Unas obras difíciles que han necesitado tiempo. Nos hubiera gustado que fuese anteriormente pero como hemos dicho son unos trabajos altamente complicados de muchísima cualificación con ingenieros de otros territorios dedicados a las minas y bueno pues al final pues lo hemos logrado. Los trabajos de sellado ya están finalizando y el agua fluye al interior de las salinas brindando una imagen de tranquilidad que parecía que no llegaba. Es cierto que a lo largo de las últimas semanas y de los últimos meses ha habido mucho ruido interesado, mucho ruido político interesado en torno a lo que estaba sucediendo en las salinas de Cabo de Gata y nosotros siempre hemos lanzado un mensaje de tranquilidad, un mensaje de sosiego, conscientes como éramos de que estábamos siendo diligentes para solucionar el problema. El problema ya está solucionado y nada, dentro de muy poquito a disfrutar de las salinas de Cabo de Gata como siempre la hemos recordado. Este punto estratégico del parque natural comienza a recuperarse y promete volver a tener la riqueza y la belleza de antes. Es verdad que todavía las salinas no lucen esa imagen icónica que todos recordamos pero la va a recobrar dentro de unos días y confiamos en que las aves, esa cantidad de aves migratorias, de aves acuáticas que encuentran en nuestra ciudad, en la ciudad de Almería, en Cabo de Gata, su lugar de nidificación, pues vuelvan cuanto antes. Por delante la regeneración de insectos y pequeñas especies necesarias para volver a equilibrar este humedal de 400 hectáreas y que sea atractivo e imprescindible para las aves migratorias. La Guardia Civil ha detenido nombre en Roquetas de Mar por matar a una mujer estrangulándola tras haber mantenido relaciones sexuales con ella. Tras las investigaciones pertinentes se ha descartado violencia de género, en este caso, y se apunta a homicidio doloso. La delegada del Gobierno de la Junta condenaba este crimen, unas declaraciones que realizaba antes de descartarse este caso como de violencia de género. No podemos hablar, ni mucho menos todavía, de violencia de género. Por tanto, todavía estamos a la espera de la pertinente investigación por parte de la subdelegación de Gobierno, por parte de la confirmación del biogen de que pudiera ser violencia de género, pero no podemos aventurarlo porque ahora mismo las causas no indican que pueda ser así. Se trata de un hecho espantoso al que aprovechamos evidentemente para repudiar no solo ya los casos de víctimas de violencia de género, sino cualquier acción de violencia sobre la mujer y sobre el hombre, pero en este caso el que se ha producido sobre la mujer. El portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, ha condenado también los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas y exparejas en Andalucía en las últimas 24 horas. Nosotros desde el Gobierno andaluz no podemos más que reiterar un mensaje de condena absoluta contra cualquier tipo de violencia, especialmente contra la violencia de género que ejerce quien en teoría más debería querer a las mujeres. Nuestro pésame más profundo, nuestra condolencia a la familia, a los familiares y mandar un mensaje a la sociedad. Algo estamos haciendo mal cuando no conseguimos acabar con esta lacra. Creo que es un objetivo compartido, un objetivo no solo de la Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado, no solo de los estamentos judiciales, sino de toda la sociedad. No podemos tolerarlo y tenemos que acabar con ello cuanto antes. Y seguimos con Ramón Fernández Pacheco, que ha pedido precaución a la población ante el aumento de casos de COVID-19, aunque también nos asegura que en Andalucía aún se está por debajo de la media española. En primer lugar, la Junta de Andalucía sigue con el plan de alta frecuentación activo, lo activamos en el mes de noviembre en los diferentes centros hospitalarios y sanitarios de nuestra comunidad. Estamos vigilantes ante la evolución del COVID. Es cierto que hoy los datos nos dicen que Andalucía tiene una incidencia sensiblemente menor a la media de España, pero no bajamos la guardia. Hay que seguir mandando un mensaje de precaución. La pandemia, desgraciadamente, no se ha ido todavía y tenemos que estar vigilantes. Por eso que solicitamos hasta dos reuniones interterritoriales al Ministerio de Sanidad. No hemos recibido respuesta alguna. Una para analizar la falta de profesionales sanitarios que tenemos en Andalucía, pero que tienen todos los territorios de nuestro país. Y la segunda para conocer las medidas que el Ministerio está disponiendo ante el repunte de casos en China. Como digo, no hemos tenido respuesta. No obstante, nosotros seguimos trabajando, tenemos todos los mecanismos activados. Prudencia, responsabilidad, siempre la mejor manera de evitar un contagio. Cambiamos de asunto. Esta mañana se han entregado nuevas ayudas al Grupo de Desarrollo Rural de Levante Almeriense y Almanzora para el respaldo de diversas iniciativas empresariales. En concreto hablamos de 13 proyectos que suponen casi dos millones y medio de volumen de negocio que van a permitir la creación de 24 puestos de trabajo y la consolidación de 122 empleos. Algunos de los beneficiarios han sido Autocares, Bonachera, Quistelería, Fernando Sola o el Secadero de Jamones, hijos de Catalina Rodríguez. Unas subvenciones con las que se busca fijar población y potenciar el relevo generacional. Casi dos millones y medio de euros de volumen de negocio en municipios pequeñitos del mundo rural, en este caso del Valle de la Almanzora, que están haciendo y desarrollando proyectos interesantísimos que tienen que ver con empresas cárnicas, una cristalería, un equipo de autobuses para la comarca, que nos ha llamado mucho la atención, turismo rural. Es decir, proyectos interesantes para que el mundo rural cada vez esté más vivo y tenga más oportunidades en el futuro. Y seguimos con la consejera de Agricultura y Desarrollo Rural, con cambio en Crespo, que firmaba esta mañana convenios de colaboración con hasta seis municipios de la provincia para mejoras en infraestructuras hidráulicas. Con seis municipios de la provincia de Almería, para invertir 15,6 millones de euros para 30.000 vecinos para la depuración. En este momento son Almería solo porque hemos firmado 36 convenios para toda Andalucía. Hicimos un acto en Sevilla y, bueno, nuestra gente de Almería no llegó y no pudo llegar al acto y lo vamos a hacer en la firma aquí en la delegación del gobierno porque son depuradoras fundamentales que en este momento están esperando hace mucho tiempo y que ya lo vamos a hacer una realidad. Comienzan las rebajas. Desde el sábado los pequeños iranes comercios de la capital han colgado el cartel de los descuentos y la afluencia de público es muy grande. Tras una temporada navideña muy buena comercialmente, se inicia el periodo de descuentos y con ellos mucha afluencia a las tiendas de la ciudad, especialmente al centro. El periodo de rebajas llegará hasta el 7 de marzo aproximadamente y los comerciantes esperan que la acogida sea buena en la misma línea que la campaña de Navidad. Desde Almería Centro se trabaja en dinamizar las compras, especialmente en los establecimientos cercanos de proximidad. El periodo de Navidad ha ido muy bien, empezó un poquito más flojo, pero luego la gente se animó, ha comprado bastante y también el pequeño balance que tengo, que estoy terminando de hacer, sí que es verdad que es mejor que el año pasado, más positivo, ha habido más compras, más ingresos también y esperamos que las rebajas también sigan en esa misma línea. Nosotros desde las asociaciones lanzamos una campaña de Navidad de comprando las tiendas de Almería Centro, te puedes llevar una tarjeta de regalo de 300 euros, que la vamos a prolongar y ha funcionado mejor que el año pasado por el número de papeletas que estamos recibiendo semanalmente y ahí vemos que la gente está viniendo más al comercio tradicional a comprar y está apostando por el comercio. Estos sorteos semanales continuarán hasta el 17 de enero entre los consumidores de sus 112 establecimientos asociados. Los descuentos han llegado a los comercios, pero no ocurre lo mismo con el precio de la gasolina. Desde el 1 de enero de este 2023 ya no se dispone de la rebaja de los 20 céntimos por litro de combustible que había puesto en marcha el gobierno central y ya empieza a notarse en el bolsillo de los consumidores Las bonificaciones del Estado al precio del gasoil y la gasolina continúan solo para el transporte por carretera, no para particulares. La desaparición de esta medida no gusta, por supuesto, a nadie, sobre todo teniendo en cuenta que los precios del combustible siguen siendo muy altos. ¿A que ya se han perdido los 20 céntimos? No sé lo que vamos a hacer, cada vez más, vamos, y menos más que es para el trabajo. Si es un particular que gana 1.200 euros es que no podemos coger coche para nada, porque es que es imposible. Lo sabemos, lo sabemos. Lo que hace falta es que se aclare la cosica un poquito más y que a ver si podemos vivir en paz. Esto es un precio de harto, para la gente de harto estándar, no para gente pobre, porque el pobre que tenga que trabajar de un jornada de 30 o 40 euros, tú dime a mí. ¿Va a suponer algún cambio o va a tener que utilizar el coche lo mismo? Pues yo pienso que lo cogeremos menos, lo cogeremos menos, porque el precio que está el gasoil y la gente pobre no creo que pueda servirse de un vehículo, para poder ir al trabajo, a un hospital o a donde tenga que ir. Y sigue la búsqueda de Antonio Artero Fernández, que desaparecía el pasado 2 de enero de este año. Tiene 42 años, 1,75 de estatura, complexión normal, pelo negro, ojos castaños. Necesita medicación. Cualquier información sobre su desaparición, sobre su paradero, la pueden comunicar a los siguientes teléfonos. Al 6,42, 6,50, 7,75, al 6,49, 952, 957. Fue visto por última vez en el quemadero, en Almería, aunque algunas personas aseguran haberlo visto después, en Elegido, en concreto, en la zona de Santo Domingo. Pues hasta aquí las noticias para todos aquellos que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeria.tv.com Los que hacen a través de la TET se quedan ahora con el deporte. ¡Gracias!